Saludos, muy buenas noches, bienvenidos un día más a nuestro espacio informativo. Les vamos a contar como cada día la información de esta jornada. Comenzamos, como siempre, con titulares. La avalancha de visitantes del fin de semana grande del Bicentenario se deja anotar en los museos y en la hostelería. González Víaz presenta una selección especial de 200 botellas dedicadas a la conmemoración del 12. José González se plantea reservar hoy algunos de los titulares que vencieron al domingo en Almería. Intensos días en Cádiz de celebración en homenaje a la Constitución de 1812. Un fin de semana repleto de actos que han hecho que este fin de semana sea el más importante del año del Bicentenario. Los gaditanos y visitantes fueron partícipes de la fiesta. Les contamos cómo han sido estos días en la ciudad que vio nacer la Carta Magna hace 200 años. La ciudad de Cádiz vivió el pasado fin de semana uno de sus momentos más inolvidables para todos. Las actuaciones en la calle junto con la apertura de los museos ofrecieron una amplia variedad de actividades a las que gaditanos y visitantes respondieron excelentemente. De hecho, la exposición en clave de historia, el legado de Cádiz a la memoria de España, organizada por el consorcio, recibió casi 12.000 visitas en la Casa Pinillos. El Galeón de la Pepa, por su parte atracado en el muelle, comillas, acogió cerca de 14.000 visitas. La Lotería Nacional completó el aforo del Auditorio del Palacio de Congresos y Exposiciones. Y el canto del Tedeun logró un lleno absoluto. Por su parte, más de 11.000 personas visitaron el Museo de las Cortes durante el fin de semana. Otros espacios culturales acogieron más de 23.000 visitas. El nuevo espacio de creación contemporánea fue uno de los más visitados, con cerca de 2.000 personas que disfrutaron de la rehabilitación del edificio y de las tres exposiciones que acoge. El Castillo de Santa Catalina, con las tres muestras de arte iberoamericano, recibió la visita de 5.730 personas. El Centro Cultural Reina Sofía, que ofrece una jornada de puertas abiertas, registró una afluencia de 2.480 personas. Otro de los espacios municipales que se sumaron a la jornada de puertas abiertas fue el baluarte de la Candelaria, donde 1.200 hongaditanos pudieron conocer a José Chávez Morado. El Museo Litográfico contó también con 1.092 personas. El mismo sábado, la Gran Gincana atrajo a numeroso público durante las pruebas. Hasta 2.500 personas se congregaron en San Antonio. A los premios iberoamericanos, Cortés de Cádiz asistieron 300 invitados y 700 participantes se contabilizaron en las visitas teatralizadas del Cádiz de las Cortes y en las del Pirulí. El domingo, el espectáculo de Els Comedians fue seguido por cerca de 50.000 personas y por la noche el programa de músicas de ida y vuelta fueron disfrutadas por 15.000 gaditanos. Unos datos que certifican el éxito de todas las convocatorias que este fin de semana han tenido lugar en el casco histórico para celebrar, entre todos los 200 años de la Constitución de 1812. Y la ocupación hotelera en Cádiz rondó el 70%. Buen balance, por tanto, en el sector de la hostelería. Desde OREC han valorado el transcurso de este importante fin de semana para Cádiz. El fin de semana de actos conmemorativos ha dejado tras de sí un balance muy positivo en las cuentas de los establecimientos de hostelería y los hoteles, según los empresarios. Una media superior al 73% de ocupación en los hoteles. Los de mayor envergadura no llenaron, pero otros sí se mantuvieron al 100%. La ocupación hoteleria estuvo en torno al 74%, si bien es cierto que hay que decir que algunos hoteles sí estuvieron al 100%, pero otros más grandes no llegaron a ocupar, de ahí que salga esa media del 70 y tantos por ciento. En la hostelería ha sido un éxito rotundo, según la patronal ORECA, destacando el lunes como día de mayor afluencia. En la hostelería sí ha habido, sobre todo, el lunes, más que el domingo y el sábado, porque el lunes se llegó incluso en algunos lugares a agotar prácticamente existencias. Así que podemos decir que no se esperaba ese número de personas, la climatología acompañó muchísimo y 100% de venta en la hostelería. Desde el tejido empresarial del sector se valora positivamente el impacto económico directo, pero más la repercusión que tendrá la buena imagen dejada por Cádiz dentro y fuera de cara a la llegada de más visitantes en el futuro. Según la Federación de Empresarios de la Hostelería y los Hoteles, este fin de semana la ciudad ha demostrado buen hacer, profesionalidad en sus servicios, la seguridad y la atención a los visitantes. Económicamente, por supuesto, se ha vendido muchísimo, pero yo creo que hay aquí un después. Yo he recibido muchos avisos vía teléfono de Cataluña, del País Vasco, felicitándonos por el Día de la Pepa, de conocidos, de la profesión, y esto ha tenido un resultado de eco muy importante y Cádiz está en la mente. Una eficacia a la que se suma la amabilidad de la ciudadanía y que la hace destino perfecto para encuentros internacionales, institucionales o profesionales de cara a un turismo que repercute mucho económicamente, como es el de negocios y congresos. Yo creo que todo el que ha venido, ha disfrutado, lo ha pasado bien y por lo tanto el reto, yo creo que la ciudad lo ha superado. La repercusión del fin de semana de fiesta constitucional en Cádiz se ha extendido a otras localidades de la Bahía, dejándose sentir en la ocupación hotelera de Jerez, el puerto de Santa María, Chiclana o San Fernando. A través de un convenio, Cádiz y Santiago de Compostela se comprometen a compartir programas culturales como festivales o muestras de arte. Y es que ambas ciudades tienen la huella en la historia en el nacimiento de las libertades y el desarrollo de España como nación. Cádiz y Santiago de Compostela se dan la mano después de varios siglos para colaborar en el intercambio cultural. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, y el de la capital gallega, Gerardo Conde, materializaron ayer este nuevo encuentro entre ambas ciudades en el ayuntamiento gaditano. A través de un convenio marco, ambos dirigentes se comprometen a compartir programas culturales como festivales o muestras e impulsar actividades artísticas durante los próximos tres años. Teófila Martínez alabó el impulso en esta materia que en los últimos años Compostela ha sabido dotar a su ciudadanía. Entre toda la ciudad, toda la iniciativa privada y el gobierno de la Junta, etcétera, etcétera, han hecho que la actividad cultural sea uno de los ejes más importantes de su actividad económica y social. Y por tanto, como ellos tienen una programación cultural de gran prestigio... Por su parte, Gerardo Conde denominó de imprescindible este acuerdo en un año tan importante no solo para Cádiz, también para toda España. Señaló la posibilidad de comenzar este acuerdo con la actuación de la Real Filarmonía de Santiago y confirmó el desarrollo de este encuentro entre ciudades. Empieza por lo más sencillo, empieza sin grandes, digamos, alaracas y pretensiones, pero sí con una voluntad férrea de mantenerse hacia el futuro. Posteriormente, el alcalde gallego ofrece una conferencia sobre los lazos que unen a Cádiz con Santiago desde hace más de 200 años. En su discurso recordó el voto de Santiago y la transformación que supuso su supresión por las Cortes gaditanas y el declive que con el antiguo régimen también supuso para Santiago. Gerardo Conde alabó, sin embargo, la importancia del trabajo de los diputados doceañistas y del nacimiento del liberalismo. Destacó también la huella que ambas capitales han tenido en la historia y en el desarrollo de España como nación. Y otro acuerdo en este caso entre Ayuntamiento de Cádiz y Banco Santander. La Fundación de la Entidad Bancaria se compromete a realizar actuaciones culturales con motivo del Bicentenario. El director territorial del Banco Santander, Manuel Iturbe, y la alcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez, han firmado esta mañana un convenio de colaboración. Por este acuerdo, la Fundación de la Entidad Bancaria se compromete a realizar acciones culturales en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812. El consistorio gaditano ya contó con el patrocinio de la Fundación Banco Santander para el acto de entrega de los Premios Cortés de Cádiz el pasado 17 de marzo. Y gracias a la firma de este convenio, la entidad bancaria desarrollará una estrecha colaboración en la amplia programación de cara a la efeméride durante todo el año. El Banco Santander, como criterio, ha sabido elegir por intereses en Iberoamérica estos premios iberoamericanos Cortés de Cádiz. Así como también me gustaría incidir que la Fundación pretende también desarrollar durante todo el año una colaboración estrecha e intensa en la amplia programación que el Ayuntamiento, a través del proyecto Cádiz 2012, tiene encomendada como oferta para todos los gaditanos. La Unidad de Atención Integral al Cáncer del Hospital Puerta del Mar de Cádiz ha obtenido la certificación de calidad de nivel óptimo, el segundo de los niveles de certificación que existen en Andalucía y al que solo han llegado otras seis unidades de sanidad pública. Este proceso de acreditación a través de la Agencia de Calidad Sanitaria ha hecho evidente la calidad de la asistencia que se presta en el servicio, liderado por Enrique Alonso. Al acto de entrega de estos distintivos ha contado con la presencia de la consejera de Salud María Jesús Montero, quien ha destacado la relevancia de esta unidad en la atención integral del cáncer y los esfuerzos organizativos que se llevan a cabo para ello. Y los sindicatos UGT y comisiones obreras han celebrado hoy una asamblea en Cádiz de cara a la huelga general del día 29. En la céntrica plaza de San Agustín han celebrado una asamblea con sus respectivos delegados de toda la provincia para insistir en sus mensajes contra la reforma laboral del gobierno y en el llamamiento al paro general convocado para el próximo jueves. Una reforma laboral que yo la calificaría como la mayor agresión que hemos sufrido los trabajadores en la reciente democracia y que de golpe y porrazo no ha dejado desnudos en cuanto a derechos. Creo que nunca han estado ni los derechos tan en riesgo ni el empleo que generan esos derechos que son los empleados públicos en tanto riesgo. Y miramos a San Fernando porque el Ayuntamiento ha anunciado el comienzo de algunos de los trabajos de días y obras, actuaciones que se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad desde el consenso entre los vecinos y los concejales de cada distrito. El Ayuntamiento de San Fernando ha anunciado el inicio de los trabajos de pintado de la señalización horizontal de la avenida Perijonquera. Cada documento comenzó la zona de la rotonda de la casería por un importe de 18.000 euros y adjudicada a la empresa San Marcos. Las actuaciones van a consistir en el pintado por personal municipal por las mañanas de todo lo que es la señalística horizontal, todas las líneas que delimitan los carriles y arcenes, así como las marcas indicativas de dirección, de velocidad, pasos para peatones y ceda al paso. Hay mucho tráfico en una ciudad como San Fernando de 100.000 habitantes y estas actuaciones son muy demandadas por la ciudadanía y vamos a acometer estas actuaciones que no dejan de ser también un inconveniente para el usuario que ve que la obra en sí le puede perjudicar circunstancialmente a la hora de ralentizar un poco el tráfico y demás, pero bueno, yo creo que estas apuestas son importantes, hay que sufrirlas porque el beneficio va a ser importante, sobre todo de cara a la seguridad y a la señalización en sí. En lo que a la zona de Constitución se refiere, los operarios municipales han centrado su actuación en la Plaza de los Barcos, donde se han realizado reparaciones en el firme, como el arreglo de hundimientos y reposición de losas del acerado. En la calle del Buen Pastor se han rebajado varios pasos para peatones con el objetivo de eliminar barreras arquitectónicas. Los trabajadores de vías y obras están llevando a cabo actuaciones en todos los puntos de San Fernando, desde el consenso entre los vecinos y los concejales de distrito. Y seguimos en San Fernando para hablarles del acuerdo alcanzado entre Ayuntamiento y la empresa Sanix para el servicio de fisioterapia para los cargadores durante la Semana Santa. En esta semana, el horario ininterrumpido permitirá a los cargadores recibir de forma gratuita estas sesiones. El Teniente de Alcalde de Presidencia, Daniel Nieto, ha informado a los colectivos sobre el acuerdo alcanzado con la empresa Sanix para el servicio de fisioterapia, con el que el Ayuntamiento colaborará de manera directa en recuperar la iniciativa de ofrecer a los cargadores de San Fernando estas actuaciones durante la Semana Santa. Queremos agradecerle a la empresa Sanix la iniciativa que tiene, la iniciativa de abrir en primer lugar un nuevo negocio en San Fernando que crea empleo, que crea riqueza y también la sensibilidad de ofrecer estas instalaciones a los cargadores a la Semana Santa de San Fernando apoyando así una de las tradiciones de las fiestas más importantes de nuestra ciudad. El encuentro sirvió para conocer a fondo sus instalaciones y la dirección de la clínica Sanix ofreció una disertación sobre la prevención de lesiones en los cargadores, cómo comprobar el estado de salud mediante reconocimiento médico que descarte enfermedades que pueden influir en la carga, como arritmias, asmas o alergias, estar en buena forma física y seguir las instrucciones del capataz en cada momento. Tendremos tres salas habituadas para ello, pondremos tres fisioterapeutas y trataremos de realizar lo máximo, en número por hora, siempre con la capacidad que las infraestructuras nos ofrezcan. A partir del próximo lunes santo hasta el sábado 7 de abril, en horario ininterrumpido de 11 de la mañana a 7 de la tarde, todos los cargadores isleños recibirán de forma gratuita dos sesiones de fisioterapia, una preventiva en la que se tratarán a quienes carguen ese mismo día y una segunda en la que los especialistas asistirán a los cargadores que hayan hecho estación de penitencia la jornada anterior. Creo que de esa forma se contribuye a poner un medio más, un instrumento más para que el mundo de la carga, un mundo tan importante dentro de lo que es el mundo de las cofradías y de las hermandades isleñas y de nuestra Semana Santa, contribuya a que toda la Semana Santa de San Fernando gane en esplendor y gane en que todo salga a pedir de boca. El compromiso entre ambas partes permite contar con un servicio que se recupera gracias al trabajo desinteresado de Sánix y a la colaboración municipal. Y vamos con la actualidad deportiva, el Cádiz se enfrenta esta noche a Melilla en Carranza. Veremos qué ocurre tras este encuentro, aunque todos los detalles lo tendrán después de este informativo en el submarino amarillo. El Cádiz Club de Fútbol se enfrenta esta noche a Melilla a partir de las 9 de la noche en el Estadio Carranza en la jornada trigésima del Campeonato de Liga en el Grupo Cuarto de Segunda División B. José González podrá contar con David Ecos una vez cumplida su sanción federativa para volver al lateral derecho. Aquí en Sola puede comenzar el partido desde el banquillo, donde Juanjo Serrano sería el que ocupara la posición de delantero centro en el conjunto amarillo. El técnico cadisto respeta mucho a Melilla, ya que ganó en Carranza la pasada temporada. Es un equipo que de visitantes creo que ha hecho 7 victorias. O sea que es un equipo que compite bien, con gente experta y con mucho gol. La verdad es que arriba con Chota, con Edgar, con Velasco, con poco hacen goles. El equipo norteafricano no podrá contar con dos jugadores claves en el esquema del técnico Oscar Cano, como son el central povedano con una contractura y el pivote defensivo Fausto con una micro rotura en los isquiotibiales. Vamos ahora con la información del tiempo. Para mañana habrá poca nubosidad en la bahía de Cádiz, con brumas y bancos de niebla matinales a primeras horas del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas fluctuarán entre los 20 grados de máxima en Cádiz y los 8 grados de mínima en Rota. Los vientos soplarán de levante moderados aumentando a fuertes al final en el litoral. En la provincia los cielos estarán poco nubosos, salvo algunos intervalos nubosos en el estrecho, tendiendo a nuboso con nubes medias y altas por la tarde. Las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en moderado ascenso alternarán entre los 21 grados de máxima en Jerez de la Frontera y los 5 grados en Olvera. Los vientos serán de componente este, flojos en el interior y con levante fuerte en el estrecho. En Andalucía habrá cielos despejados salvo en el estrecho, tendiendo a nuboso con nubes medias y altas por la tarde. Las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en moderado ascenso, más acusado en las comarcas de noreste, oscilarán entre los 23 grados de Sevilla y los 0 grados en Granada. Los vientos serán del este, flojos en el interior y moderados aumentando a fuertes al final en el litoral con levante fuerte en el estrecho. A continuación les ofrecemos las tablas de oleajes y mareas. Y el vino también rinde homenaje a la Pepa. En 1812-2012 González Vías quiere sumarse así al Bicentenario con el lanzamiento de Un palo cortado de 1978, año de la promulgación de la Carta Magna. Se trata de una edición exclusiva de 200 botellas. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz y su corporación no rebajaron el caudal de actos que estos días se celebran en Cádiz y junto a la empresa bodeguera jerezana González Vías presentaron el vino conmemorativo que esta marca ha decidido sacar en homenaje al Bicentenario de la Constitución. Un total de 200 botellas numeradas y bajo el título 1812-2012 de un magnífico palo cortado de 34 años de edad, de las cuales 100 han sido regaladas por la bodega al Ayuntamiento, han sido seleccionadas para conmemorar el nacimiento de la Constitución y el del fundador de la bodega, Mauricio González Gordons, ese mismo año. Perfectamente envasadas en una caja de madera y envueltas en papel de seda con textos de la Constitución de 1812, se convierten, como la propia alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez dijo, en un regalo con un simbolismo especial. Porque creo que gestos como este se acercan mucho a ese proyecto común que debíamos de aprovechar los gaditanos en el 2012 para dar ejemplo de modernidad y de pujanza, poner en común nuestras fortalezas. Me parece un gesto muy importante porque además una parte de entonces de nuestra actividad comercial dependía del vino de la tierra, de los caldos de la tierra. El acto, como no, fue despedido con el inevitable brindis por la Constitución, una actividad histórica en la provincia, la vitivinícola, que durante mucho tiempo fue el principal motor económico tanto de Jerez como de Cádiz. Y hasta aquí todo por hoy, mañana volvemos como siempre con mucha más información. Que descansen, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.